Cinco animalitos saltando en la cama Uno cayó al piso y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y él le aconsejó ¿Hola? No más animalitos saltando en la cama ¡Sí! ¡Cuatro! Cuatro animalitos saltando en la cama Uno cayó al piso y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y él le aconsejó ¿Hola? No más animalitos saltando en la cama ¡Sí! ¡Tres! Tres animalitos saltando en la cama Uno cayó al piso y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y él le aconsejó ¿Hola? No más animalitos saltando en la cama ¡Dos! Dos animalitos saltando en la cama Uno cayó al piso y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y él le aconsejó ¿Hola? No más animalitos saltando en la cama Uno ¿Para mí? Un animalito saltando en la cama Él cayó al piso y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y él le aconsejó ¿Hola? No más animalitos saltando en la cama No hay animalitos saltando en la cama Todos se durmieron y el juego terminó El doctor llamó a mamá y ella contestó ¿Hola? No hay animalitos saltando en la cama Los cerditos van y navegan por el mar Navegan por el mar Navegan por el mar Los cerditos van y navegan por el mar Porque buscan aventuras El primero de los barcos es de paja y flotará De paja y flotará De paja y flotará El primero de los barcos es de paja y flotará Y así él navegará El segundo de los barcos con ramas flotará Con ramas flotará ¿Hola? El tercero de los barcos es de hierro y flotará Este hierro y flotará Este hierro y flotará Este hierro y flotará El tercero de los barcos es de hierro y flotará Y así él navegará Vamos por el mar Vamos por el mar Vamos por el mar El mar, mar, mar El lobo pirata y va con su cañón Va con su cañón Va con su cañón El lobo pirata y va con su cañón Va a causar gran destrucción El barco de paja ya no podrá flotar No podrá flotar No podrá flotar El barco de paja ya no podrá flotar Y el primero escapará El barco con ramas ya no podrá flotar No podrá flotar No podrá flotar El barco con ramas ya no podrá flotar Y el segundo huirá ¡Ey! Vamos por el mar Vamos por el mar Vamos por el mar El mar, mar, mar Vamos por el mar Vamos por el mar Vamos por el mar El mar, mar, mar El barco de hierro está a salvo del cañón A salvo del cañón A salvo del cañón El barco de hierro está a salvo del cañón El tercero lo venció ¡Sí! Vamos por el mar Vamos por el mar El mar, mar, mar Vamos por el mar Vamos por el mar El mar, mar, mar ¡Gracias! 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 Un, dos, tres, cuatro, cinco un pez vivo yo atrapé seis, siete, ocho, nueve, diez luego al agua no solté ¿Por qué lo devolvió? Porque mi dedo él mordió. ¿Cuál dedo te mordió? El mini que me dolió. Un, dos, tres, cuatro, cinco, un pez vivo yo atrapé. Seis, siete, ocho, nueve, diez, luego al agua lo solté. ¿Por qué lo devolvió? Porque mi dedo él mordió. ¿Cuál dedo te mordió? El mini que me dolió. Un, dos, tres, cuatro, cinco, un pez vivo yo atrapé. Seis, siete, ocho, nueve, diez, luego al agua lo solté. ¿Por qué lo devolvió? Porque mi dedo él mordió. ¿Cuál dedo te mordió? El mini que me dolió. Uno, dos y tres autobuses. Cuatro, cinco, seis autobuses. Siete, ocho, nueve autobuses. Diez autobuses hay. Diez, nueve, ocho autobuses. Siete, seis, cinco autobuses. Cuatro, tres, dos autobuses. Un autobús no está. Uno, dos y tres autobuses. Cuatro, cinco, seis autobuses. Siete, siete, ocho, nueve autobuses. Tres, diez autobuses. Tres, diez, nueve, ocho autobuses. Tres, diez, nueve, ocho autobuses. Un autobús no está. Ajá. Uno, dos y tres autobuses. Cuatro, cinco, seis autobuses. Siete, ocho, nueve autobuses. Diez autobuses. Tres, diez, nueve, ocho autobuses. Siete, seis, cinco autobuses. Cuatro, tres, dos autobuses. El último autobús ya está. Los tres gatitos perdieron sus guantes. Los guantes comenzaron a llorar. Oh, madre querida, te debemos contar. Nuestros guantes no podemos encontrar. ¿Qué? Gatitos traviesos por perder sus guantes del pastel no comerán. Miau, 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 miau del pastel no comerán. Los tres gatitos encontraron sus guantes comenzaron a llorar. Oh, madre querida, te debemos contar. Nuestros guantes ya logramos encontrar. Muy bien, gatitos. Usen sus guantes del pastel si comerán. Per, 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 del pastel si comerán. Los tres gatitos se pusieron sus guantes comenzaron a devorar. Oh, madre querida, te debemos contar. Nuestros guantes acabamos de ensuciar. Gatitos traviesos por arruinarlos sus guantes limpiarán. Miau, 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 nuestros guantes debemos limpiar. Los tres gatitos limpiaron sus guantes, las pusieron a secar. Oh, madre querida, te debemos contar. Nuestros guantes acabamos de limpiar. ¿Qué? Muy bien, gatitos. Limpiaron sus guantes, pero el lobo acaba de llegar. Miau, 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 el olor hizo al lobo llegar. Un cerdito vino y su casa armó Y solo con paja la construyó Los otros le dijeron que se iba a caer Pero a él no le importó El otro cerdito su casa armó Y solo con ramas la construyó El otro le dijo que se iba a caer Pero a él no le importó El último cerdito su casa armó Y solo con ladrillos la construyó Su casa era segura y no se iba a caer Así que él no se preocupó De pronto del bosque un lobo salió Lucía hambriento y era feroz Los tres cerditos al verlo llegar Corrieron cada uno a su hogar Oye cerdito, déjame entrar No, no lo haré, no confío en ti Y así su casa destruyó Oigan cerditos, déjame entrar No, no lo haremos, no confiamos en ti Pues soplaré y soplaré Y esta casa destruiré Y esa casa también la destruyó Oigan cerditos, déjame entrar No, no lo haremos, no confiamos en ti Pues soplaré y esta casa también derribaré Soplaré y esta casa también derribaré Y al final la casa resistió El lobo ingenioso fue Subió hasta el techo para desde ahí caer Al entrar sus dientes monstruo Y los tres se asustaron otra vez El tercer cerdito se acercó al fogón Encendió la chimenea y el fuego subió Su cola se encendió y dijo Y así por los aires voló Una gran lección aprendieron los tres Trabajemos duro y con dedicación Algo bien hecho nunca caerá Por soplidos o demás El tercer cerdito se acercó al fogón Del muelle saltarán Y comían moscas Para ñam, ñam Un asalto al agua Haciendo un malabar Ahora quedan cuatro por saltar ¡Bloc, bloc! Cuatro ranitas van Del muelle saltarán Y comían moscas Para ñam, ñam Un asalto al agua Haciendo un malabar Ahora quedan tres para saltar ¡Bloc, bloc! Ya tres ranitas van Del muelle saltarán Y comían moscas Para ñam, ñam Un asalto al agua Haciendo un malabar Solo quedan dos para saltar ¡Bloc, bloc! Ya dos ranitas van Del muelle saltarán Y comían moscas Para si parar Y comían moscas ¡Bloc, bloc! Una salto al agua Haciendo un malabar Solo queda una por saltar ¡Bloc, bloc! ¡Bloc, bloc! ¡Bloc, bloc! Una ranita va del muelle saltará Y comía mosca sin parar, ñam, ñam Ella saltó al agua haciendo un malabar Muy valiente lo pudo robar, robar ¡Cinco! ¡Cinco molitos saltan a la vez! Uno se cayó y su cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y él nos respondió ¿Hola? No más saltos se deben de tener ¡Cuatro! ¡Cuatro! Tres molitos saltan a la vez Uno se cayó y su cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y él nos respondió ¿Hola? No más saltos se deben de tener ¡Tres! ¡Tres! Dos molitos saltan a la vez Uno se cayó y su cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y él le respondió ¿Hola? No más saltos se deben de tener ¡Dos! ¡Dos! Dos molitos saltan a la vez Uno se cayó y su cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y él nos respondió ¿Hola? No más saltos se deben de tener ¡Oh! ¡Uno! ¡Uno! Un monito salta esta vez Él se cayó y su cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y él nos respondió ¿Hola? No más saltos se deben de tener. No hay monito saltando esta vez. Todos duermen, qué placer. Mami al doctor llamó y le respondió. ¿Hola? Ningún monito se ha golpeado esta vez. Mami al doctor llamó y le respondió. Al usar mis ojos, 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 puedo ver el cielo. Al usar mis ojos, 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 puedo ver el cielo. Al usar mis ojos, 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 puedo ver el cielo. Al usar mis ojos, 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 puedo ver el cielo. Con mis oídos, 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 escucho a las aves. Con mis oídos, 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 escucho a las aves. Con mis oídos, 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 escucho las campanas. Con mis oídos, 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 escucho las campanas. ¡Suscríbete! 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 Si pudo volar Y el siguiente vio A los demás Su madre dijo Ve a volar Pero el polluelo no se quiso Apresurar El segundo de ellos Salto se elevó Al que le tocaba Suspiró Su madre dijo Ve a volar Pero el polluelo no se quiso lanzar El tercero por ser eso se atrevió Y el otro de entrada se negó Su madre dijo Ve a volar Pero el se negaba Y dijo no, no, no El cuarto comida Fue a buscar Y el que se quedó Se comenzó a quejar Su madre dijo Ve a volar Pero el no paraba De llorar Su madre le dijo Está bien Si lo harás Solo debes tener fe El polluelo se puso A cantar Y luego Él logró Volar Así fue Como todos los polluelos Siguiendo a su madre Volaron por el cielo Orgullosa Dijo Y aprendieron a volar Y ahora juntos Todos siempre Volarán Volarán Cinco patitos Salieron a nadar Por la colina Y más allá Mamá pato dijo Cuac, cuac, cuac Y solo cuatro Vio regresar Cuatro patitos Salieron a nadar Por la colina Por la colina Y más allá Mamá pato dijo Cuac, cuac, cuac Y solo tres Vio regresar Tres patitos Salieron a nadar Por la colina Y más allá Mamá pato dijo Cuac, cuac, cuac Y solo dos Vio regresar Dos patitos Salieron a nadar Por la colina Y más allá Mamá pato dijo Cuac, cuac Y solo uno Vio regresar Un patito salió A nadar Por la colina Y más allá Mamá pato dijo Cuac, cuac, cuac Y ya ninguno Vio regresar La triste mamá pato Salió a nadar Por la colina Por la colina Y más allá Mamá pato dijo Cuac, cuac, cuac Mamá pato dijo Cuac, cuac, cuac Y a todos Vio regresar Y a todos Vio regresar Son cinco los sentidos Oído, vista, olfato Son cinco los sentidos Tacto y gusto También Cierren sus ojos Y escuchemos Con nuestros oídos Se oye alto Y agudo Es un patito De hule Es divertido Escuchar Veamos con nuestros ojos Es rojo Y punteado Muchos puntos Y rojo es Un escarabajo Es divertido Observar Toquemos con nuestras manos Se siente Húmedo Y suave Es gelatina Es divertido Sentir Son cinco los sentidos Oído, vista, olfato Son cinco los sentidos Tacto y gusto Y gusto también Vamos a saborear Con nuestra boca Sabe ácido y fuerte ¡Un limón! ¡Qué bueno es saborear! ¡Qué bueno es saborear! Vamos a oler con nuestra nariz Huele delicioso ¡Rollos de canela! ¡Rollos de canela! ¡Es divertido oler! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Son cinco los sentidos Oído Oído, vista, olfato Son cinco los sentidos ¡Tacto y gusto también! ¡Gracias! ¡Nueve patitos! ¡Diez patitos son! ¡Diez patitos! ¡Nueve patitos! ¡Ocho patitos! ¡Siete patitos! ¡Seis patitos! ¡Cinco patitos! ¡Cuatro patitos! ¡Tres patitos! ¡Dos patitos! ¡Un patito! ¡Ay! ¡Un patito! ¡Dos patitos! ¡Tres patitos! ¡Cuatro patitos! ¡Cinco patitos! ¡Seis patitos! ¡Siete patitos! ¡Ocho patitos! ¡Nueve patitos! ¡Diez patitos! ¡Sol! ¡Diez patitos! ¡Nueve patitos! ¡Ocho patitos! ¡Siete patitos! ¡Seis patitos! ¡Cinco patitos! ¡Cuatro patitos! ¡Tres patitos! ¡Tres patitos! ¡Dos patitos! Un patito hay Un patito, dos patitos, tres patitos Cuatro patitos, cinco patitos, seis patitos Siete patitos, ocho patitos, nueve patitos Diez patitos son Diez patitos, nueve patitos, ocho patitos Siete patitos, seis patitos, cinco patitos Cuatro patitos, tres patitos, dos patitos Un patito hay JJ Diez Había diez en la cama y el pequeño dijo A voltearse, a voltearse Todos dieron la vuelta y uno se cayó ¡Nueve! Había nueve en la cama y el pequeño dijo A voltearse, a voltearse Todos dieron la vuelta y uno se cayó ¡Ocho! Había ocho en la cama y el pequeño dijo A voltearse, a voltearse Todos dieron la vuelta y uno se cayó ¡Siete! ¡A voltearse! Había siete en la cama y el pequeño dijo A voltearse, a voltearse Todos dieron la vuelta y uno se cayó ¡Seis! Había seis en la cama y el pequeño dijo A voltearse, a voltearse A voltearse A voltearse, a voltearse Todos dieron la vuelta y uno se cayó ¡Cinco! Había cinco en la cama y el pequeño dijo A voltearse, a voltearse Todos dieron la vuelta y uno se cayó ¡Cuatro! Había cuatro en la cama y el pequeño dijo A voltearse, a voltearse Todos dieron la vuelta y uno se cayó ¡Tres! Había tres en la cama y el pequeño dijo A voltearse, a voltearse Todos dieron la vuelta y uno se cayó ¡Dos! Había dos en la cama y el pequeño dijo A voltearse, a voltearse Todos dieron la vuelta y uno se cayó Había uno en la cama y el pequeño dijo Estoy solo, ahora extraño a mis amigos Había uno en la cama y los demás le dijeron ¡Ven! ¡Ven! Se acercó y todos se sintieron bien ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! T-I-N-G-O 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 Y bingo era su nombre Un granjero tenía un perro en su nombre, era Bingo I-N-G-O, 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 I-N-G-O Y Bingo era su nombre Un granjero tenía un perro en su nombre, era Bingo I-N-G-O, 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 I-N-G-O era su nombre Un granjero tenía un perro en su nombre, era Bingo I-N-G-O, 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 I-N-G-O era su nombre Un granjero tenía un perro en su nombre, era Bingo I-N-G-O, 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 I-N-G-O era su nombre Un granjero tenía un perro en su nombre, era Bingo I-N-G-O, 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 I-N-G-O era su nombre Un granjero tenía un perro en su nombre, era Bingo I-N-G-O, 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 I-N-G-O era su nombre Ovejita negra ya tienes nada Si tres bolsas a ti borradas Para el maestro, para la dama Y para el chico al final de la cuadra Ovejita negra ya tienes lana Si tres bolsas a ti borradas Oveja celeste ya tienes lana Si tres bolsas a ti borradas Para el maestro, para la dama Y para el chico al final de la cuadra Oveja celeste ya tienes lana Si tres bolsas a ti borradas Ovejita negra ya tienes lana Ovejita negra ya tienes lana Sí, tres bolsas atiborradas. Ovejita blanca, ya tienes lana. Sí, tres bolsas atiborradas. Para el maestro, para la dama. Y para el chico al final de la cuadra. Ovejita blanca, ya tienes lana. Sí, tres bolsas atiborradas. Las hormigas trabajaban en verano. Y llevaban provisiones a su hogar. Mientras que el saltamontes cantaba. Bajo el sol, él tocaba su canción. Bajo el sol cantaré todo el tiempo. Y en las noches yo aquí bailaré. Las hormigas trabajaban en otoño. Pero eso no le importó a él. Dijeron, ¿por qué no buscas comida? En invierno, hambre tendrás. Fai-ri-ri-ri-ra-du-da-di-ra-dou. Fai-ri-rou-di-ra-di-ri-ra-de-y. Pues siempre habrá luz de sol allá arriba. Así que solo yo tocaré. Pasó el tiempo y llegó el invierno. Lleve y hielo había por doquier. Sin el sol y con el viento helado. Una cosa que él tenía que hacer. Fai-ri-ri-ra-di-ra-du-da-di-ra-dou. Fai-ri-rou-di-ra-di-ra-de-y. Solo estoy, tengo frío y hambre. Sus consejos yo no escuché. Y así se fue del hormiguero. Con vergüenza, con frío y pesar. Pero una hormiga abrió la puerta. Y contento lo invitó a pasar. Fai-ri-ri-ra-di-ra-du-da-di-ra-dou. Fai-ri-rou-di-ra-di-ra-de-y. El saltamontes dijo desde ahora. Hoy trabajo y luego jugaré. Los dinosaurios vivían aquí. Eran ovíparos. Eran fuertes y gigantes. Los vas a conocer. Tiranosaurio. Ternodáctilo. Parasaurio. Ultrasaurio. Etegosaurio. Triceratops. El tiranosaurio es el mejor. El gran depredador. Con sus garras y colmillos. Muerde al rugir. El pterodáctilo es genial. Siempre me asomará. Tiene un pico y dos alas. Y vuela al rugir. El parasaurio es especial. Ahora lo verán. Con cresta y su pico fiel. Mastica al rugir. Los dinosaurios vivían aquí. Eran ovíparos. Eran fuertes y gigantes. Los vas a conocer. El ultrasaurio grande es. Y es pesado también. Con su cuello y grandes pies. Pisa al rugir. El estegosaurio fuerte es. Y tú lo puedes ver. Con sus placas y su cola. Abraza al rugir. El triceratops tierno es. Muy lindo e ideal. Con su cresta y sus cuernos. Carga al rugir. Una vez hubo una liebre muy veloz. Muy veloz. Una vez hubo una liebre muy veloz. Muy veloz. Y muy rápido corría cual si fuera un autorquista. Una vez hubo una liebre muy veloz. Muy veloz. La tortuga una carrera la retó. La retó. La tortuga una carrera la retó. La retó. Si tú usas zapatillas de seguro ganarías. La tortuga una carrera la retó. La retó. A correr. A correr. A correr. Quién ganará habrá que ver. Por el árbol a trotar. Quién ganará hay que esperar. Hoy los animales los verán correr. A correr. A correr. Hoy los animales los verán correr. A correr. La liebre salió corriendo sin pensar. Hoy un momento. Hoy los animales los verán correr. A correr. La tortuga la enturrona se atrasó. La tortuga la enturrona se atrasó. Y tenía que avanzar lo que la liebre había pasado. La tortuga la enturrona se atrasó. A correr. A correr. Quién ganará habrá que ver. Por el árbol a trotar. Quién ganará hay que esperar. La liebre ya sabía que iba a ganar. A ganar. La liebre ya sabía que iba a ganar. A ganar. Por su éxito seguro descansó por un segundo. Pues la liebre ya sabía que iba a ganar. A ganar. Y la tortuga lentamente continuó. La tortuga lentamente continuó. Pasó al lado cautelosa de la liebre dormilona. La tortuga lentamente continuó. A correr. A correr. A correr. Quién ganará habrá que ver. Por el árbol a trotar. Quién ganará hay que esperar. La tortuga estaba cerca de ganar. A ganar. La tortuga estaba cerca de ganar. La final. Y la liebre despertando salió andando como un rayo. La tortuga estaba cerca de ganar. No. No. Por constante aunque fue lenta le ganó. Le ganó. Por constante aunque fue lenta le ganó. Le ganó. Y la liebre por confiada se vio entonces derrotada. Por constante aunque fue lenta le ganó. Le ganó. Le ganó. ¡Gracias!